1, 2, 3, 2, 1, tiempo El Dios me está jodiendo loco, yo me caigo fear Conjo de puta loco, una mano arriba Yo siempre me deja por toda la saliva El gato, cuando lo vuelvo a gustar herida El Dios mi hermano está jodiendo, fue verdad Ya, ya, puta, tú no sabes ni de qué rapear Honey, esta chorra llega encima tuya Porque solo eres una puta, me viste que te prostituyas Ya, y esto es un plato de verdad Honey, va jodiendo tu lacrime con el Oli Sabes que te dijo loco, estos hombres sin víctimas son buenas Las nosotras como Movin, yo sigo Yo te lo tengo en el brujo y sabes que Estaba jodiendo primo, sabes que te grabes el video Fuiste peor, pero que toquen es el peor Mejor que reacadar el traves en El pianto loco lo puedes pillar Esto es técnica y mexica, eres mirable que te da Sinceramente loco que ha pasado La sabe tonto porque un pavo la vea más pesado Última No me va a mirar la cama más Sin de la mente te digo que la vida está pesada Para arriba toda la gente ya desagrada Hermano, te ha quedado claro cómo se va de aquí para Tiempo 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 No estás viendo que con esto la voy a quedar como un guarro Le voy a dejar la puta el culo del barro Que me estás cantando Le paso por el morro El baboso canchorro Lo viste con mi cacharro Pa' que lo sepas, joder, no te desputa Esto de mi oferta o te reviente, hijo de puta ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a dar? No me haces de rompear estéticamente pareces a ti Lucas Me estás tomando, cabrón, pero bueno ¿Qué me estás tomando, tío? Te voy a matar Eres un cabrón que vuelve con una flecha Tú con el culo tienes ventas Te voy a hacer explotar Pa' que lo sepas, pero bueno Es tremente, coño que te ha tocado contra el rengente Que me da contra, te parto como el carnaval Yo no soy carca, sino te parto como el carnaval Que lo sepas, oh cabrón Pero bueno, que me cuentes, no hay ritmo Esto es lo cierto, te gano hasta con preguntas serias Gracias por insistir, me resulta ya divertir Última Que me cuentes, oh cabrón Pero bueno, te voy a joder Porque yo tengo nivel en fin Pero que sepas que para mí Compedir contigo es todo un placer Tiempo Tiempo Cachorro Cachorro Tiempo Tiempo Yo que me estás contando, amiga Improvisando, es también lo que sigo, me siempre no te anima Te vaso por el malo, pedazo cabrón Es el cachorro, compitiendo con travados rival Yo mi hermano, cuando llego, tú eres agueroso Yo mi puto, fumo, es puto gas venoso Te estás jodiendo contra mí, mi hermano Te lo habiendo estado en el pulso Un mierda, tío, muy pedazo Yo me lo siento, mi gente, qué coño vas Con este puto he sido muy al verano Eso me lo siento, el cabrón se enfuma con el gas Y para mí, de verdad, tú eres como un gas que siberiano Un gas que siberiano, cuando llego yo, mi pimo Los maquillones no me encima, ya me senten ya destino Nadie dice el gas que siberiano, aquí es que pimo Te lo voy a explicar para jo, primo, aquí has perdido Este baño, mierda, por supuesto, brito su vez fija Y su avistado mi mente es enferma El cabrón te tiene que poner a cansar Porque es consciente que esto está hecho en una puta mierda Yo mi primo, la taré, lo tenso muy bien Y si te crees, me pago a un agastero Yo me pido al cliente, ganando dinero Así que puto, digo, puto, chato, me ha caído Con eso me naciendo, pero este cacho, mierda Me tiene tenera Me está pidiendo que me estoy comparando con mi cabello Y le pido desde arriba, pero con mi escalera Miren a mi hermanito, como llegas para nada Mano, mi hermanito, tengo que ir a la sala Quiere convencerme a mí en esa puta rara Que puta la pago que hayas perdido, no nada Esto va y lo siento, con esto me das a un baño ¿Te crees que con esto me vas a hacer daño? A mí me llaman el grupo de Whatsapp Que lo sepas, porque tengo la opción de silenciarte por un año ¡Eso! 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 ¿Sabe que te digo loco? ¿Sabe que lo empate? La paga más chica como el puto del pato Si bien lejos pasa porque te lo mando, ¡quiere a todo! ¿No estás cierto? En esta soy constante En esta soy cierto, el resto va a parte Fijate si el cabrón está inseguro Que tiene que hacer gestos solo para despistarte ¡Eso! ¡Eso es loco, se lo acaba despistarte! ¡Todo en la carrera porque ha hecho un procurador antes! ¡Eso es loco, se lo sabe que te digo! La pena por el puto del pato ¡Que el cabrón te queda partido por tu orno! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco! ¡Eso es loco, se lo cansa! ¡Todo, voto, voto! En esta soy derecha, repниza mi izquierda 3, 2, 1 ¡Gana RFC! ¡Bueno, no hay para el campeonato! ¡Gracias!